Muy buenas, hoy vengo a hablaros de la nueva película, bueno, la nueva adaptación del famoso, del famoso libro de las famosas novelas de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. No te la pierdas, ¿ah? Y sí, llega a los cines la nueva adaptación del Conde de Montecristo. Pero de verdad se estrena el 9 de agosto, no os la perdáis. A mí me ha chifilado, me ha encantado, me ha maravillado, os lo digo sinceramente. En esta oportunidad la cinta llega desde Francia, se llama Le Conte de Montecristo. No sé si lo pronuncio bien, perdonen mi francés. Está dirigida por Mastro de Laporte y por Alexandre de la Patia, que ambos también dirigieron los tres mosqueteros milady, si no me equivoco, ¿vale? Entonces ya hay más películas, ¿vale? Pero sobre todo creo que es muy importante por la época, por el diseño, la ambientación y todo eso. Entonces juega mucho a su favor y a mí me ha cautivado. Dura 178 minutos, estamos hablando de casi tres horas de duración de película, pero aviso, ¿ah? No se os va a hacer larga, a mí me encanta. A ver, y después haré otro vídeo diciendo, un poco explicando la otra película que me gusta también de Conde de Montecristo, aunque algunos me matéis, pero bueno. Bueno, entonces, 178 minutos. El guión también es de ambos directores y basada en la novela de Alejandro Dumas, como he dicho. Como gran protagonista de esta historia tenemos a Pierre Ninet, un actor que me chifla, me encanta. Estaba en Black Box, si no me equivoco, en Los amantes del engaño, varias películas. Y también a Pierre Francesco Fabino, a Oscar Lesage, a Anais de Moustier, a Ana María Bartolomé, entre otros y otras actrices, ¿vale? A ver, los demás no me suenan quizás tanto, sobre todo a Pierre Francesco Fabino me suena muchísimo, que aparte va a tener otro estreno pendiente, creo, en este mes de julio o agosto, ¿vale? Bueno, en el mes de julio o agosto, que la vais a poder ver en cines también. Pero Pierre Ninet es el protagonista indiscutible de esta historia de traición, una historia de, como he dicho, adaptada de la novela de Alejandro Dumas, una historia con mucha drama, estamos hablando de drama de época, basada en el siglo XVIII. Y vamos con las hipnosis rápidamente. Estamos hablando de este gran protagonista que es Edmond Dantes, un joven que trabaja en un barco, ¿vale? Como muchos de esa época trabajan en un barco, tienen que colaborar haciendo labores del barco, cargando, etc. Bajo órdenes de un capitán y ese capitán bajo órdenes de una empresa que es la que gestiona los barcos. Date cuenta que es una empresa grande que tiene dos barcos y él nombra capitán a este, de este a él, de este otro a él. Y pues va gestionando las mercancías, cómo mueve, cómo trabaja y todo eso el transporte, ¿no? Estamos hablando de esa época que tenían que llevar de un lado a otro. Entonces, en uno de esos viajes, pues, este joven, pues, da, arriesga su vida para salvar a una mujer. ¿Qué pasa? Pues que el capitán le dice, ¿cómo has hecho eso? Que no, que eso no se debe hacer, que yo no haría eso en ningún momento. ¿Cómo salvando a una mujer? Que da igual, que whatever, ¿no? Pero cuando llegan y este capitán se lo cuenta a su jefe, pensando que este va a ser, le va a poner el grito en el cielo, digamos, y lo va a despedir, pues ocurre todo lo contrario. Pero él ve, en cambio, en este hombre, en este joven, una persona compasiva, una persona que arriesga su vida a costa de la suya, porque estamos hablando que el montante salta al mar y va a contracorriente, digamos, para ayudar a esta mujer, y le nombra capitán. Entonces, a raíz de esto, él ve un paso a su favor, un paso a su favor de lograr uno de sus sueños, que es casarse con su novia, con su anciana novia, con una relación que han mantenido en secreto, porque su novia, quieras o no, tiene un stand-up más alto que él, tiene más dinero. Él es una persona, digamos, de bajo nivel económico, pobre, que trabaja para vivir, pero siendo capitán, nombrado capitán, va a poder casarse con ella y, pues, obtener el beneplácito, digamos, de su familia. Pero, ¿qué pasa aquí? Ojito. Que es muy heavy porque estamos hablando de que cuando por fin ya está planificado, le cuenta a su novia todo lo que van a poder lograr, pues también le cuenta a su mejor amigo. Entonces, estamos hablando de un mejor amigo, que paran casi siempre los tres juntos, ¿vale? Pero le va a traicionar. ¿Cómo le va a traicionar? Pues haciendo creer a la policía, a todos, que él tiene favoritismo o que hablan, hay una conspiración con buena parte, algo que en ese momento no podías tener porque te ibas a prisión. Y eso es lo que le ocurre por lástima a Edmond Dantès, que se va sin juicio al Chateau de Yves, perdón, Chateau de Yves, sí, que estamos hablando que es una prisión horrible, la más horrible que puede haber, donde hay muchos presos que están puestos en fosos prácticamente, donde les alimentan una vez al día y donde no pueden ver la luz del sol, ¿no? Entonces no saben ni cuántos días pasan, no saben absolutamente nada. Entonces, de frente se va ahí por esta traición de su mejor amigo, esta traición que le han cometido y de la cual él no puede defenderse en ningún momento. ¿Todo por qué? Pues obviamente hay unas intenciones muy secretas de su mejor amigo porque lleva mucho tiempo enamorado también de Mercedes, que en este caso es su prima. Prima, no sé qué grado de prima será, pero bueno. ¿Qué pasa? Que dentro de este Chateau de Yves, él va a conocer, estamos hablando de Edmond Dantès, va a conocer a un hombre que se encuentra prisionero durante muchos años, que se llama el ave Faria. Entonces, este hombre que ya lleva mucho tiempo, personaje que interpreta maravillosamente a Pierfrancesco Fabino, le va a contar sus secretos y le va a contar que tiene guardada una fortuna en el exterior cuando él logre salir alguna vez. Y vas a decir, ¿cómo va a lograr salir de esa prisión? Por favor, señoras y señores, ¿cómo voy a lograr salir de ahí? Que es una prisión de la que nadie puede huir porque está en una pequeña isla, porque la rodea el mar, no puedo. ¿Cómo? Pues se la van a generar porque ya hace tiempo tratando de hacer esto necesitaba alguien con quien contar y en este caso Edmond Dantès junto al ave Faria van a decir, ave Faria, perdón, van a decir, oye mira, queremos salir de aquí y van a lograr su propósito, pero cosas van a pasar, aunque, no quiero contar mucho, aunque Edmond Dantès va a lograr salir y va a lograr encontrar también este gran tesoro para tomar un poco, digamos, su venganza conforme sale. ¿Por qué? Porque al salir se va a dar cuenta que todo ha cambiado. Primero, ese Edmond Dantès que entró ya no es el mismo que ha salido. Con todo lo que se ha enterado, que Telita, eso tenéis que ver la película, va a dar rienda suelta a un maquiavélico plan para hacerse las suyas y tratar de abatir y de acabar con todos sus enemigos, con todas aquellas personas que le han hecho daño. Entonces van a ser ahí el Conde de Montecristo. Entonces Edmond Dantès no está, ahora está el Conde de Montecristo. Es lo que tienes que saber. Es una historia atrepidante, es una historia que me encanta, es una historia con muchos personajes, muy bien trabajada, unos personajes muy bien formados también, cada cual antipático, genial, te cae bien, cómo logra mantener en vilo toda esa emoción durante la película y también cómo el Conde de Montecristo logra captar gente para ayudarle en su misión, ¿no? Y cómo planifica cada paso que da. Es decir, me parece diabólicamente que él quiere dar, pero también hay que ponernos en su lugar. Tú querías y te enterarías de una tradición tal como esta y que logras salir por milagro, de verdad, un milagro enorme y que logras tener una gran fortuna. Obviamente quizás lo primero que te puede venir a la cabeza es vengarte, ¿no? Obviamente sabemos que la venganza es mala, pero también sabemos que la venganza en plato frío se sirve mejor. Así que yo sinceramente te recomiendo porque es una película cada detalle, de verdad. Hasta el más mínimo detalle está sumamente cuidado aquí en la cinta. El reparto fabuloso Pierre Niney es un actor encantador, un actor que ha hecho muchísimos, muchísimos trabajos en Francia y que yo tenía un poco de... Lo voy a decir, porque antes de ver la película dices Uf, no sé si Pierre Niney me queda en plan como actor, como Conde de Montecristo, no lo sé. Pero, de verdad, chapó. Hace un trabajo maravilloso, la ambientación está genial, las localizaciones, absolutamente todo. Así que nada, yo te la recomiendo. Sé que son 178 minutos, estamos hablando de 3 horas, pero creo que es una película que no te debes perder por nada del mundo. Me ha gustado mucho toda la ambientación, el vestuario, el maquillaje, absolutamente todo. Creo que los personajes dan muy bien de sí y aparte tienen muchas cosas que quizás difieren con algunas. Hemos visto muchas entregas, tanto en miniserie como en películas, del Cone de Montecristo que difieren y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Aparte también tenemos a una Ana María Bartolomé maravillosa con la que tuve el placer de hablar cuando vino aquí para estrenar una de sus películas. De verdad, me parece un reparto magnífico. Me parece cómo juega con la magia también, con las sombras, las luces en ciertos momentos. Estamos hablando de un trabajo muy, muy, muy difícil en esta ambientación al ser un drama de época. Así que yo te la recomiendo, de verdad. Así que nada, soy Verónica. Espero que te haya gustado esa review rápida del Cone de Montecristo que llega a los cines el 9 de agosto. Así que no te quedes sin tu entrada, de verdad. Y como siempre, te agradezco aquí que nos sigas en Movies.es, que nos des un gran me gusta, que compartas nuestras publicaciones y sobre todo que no te pierdas todo el contenido que subimos, ¿ok? Y también en redes sociales. Así que nada, nos vemos en la siguiente videocrítica. ¡Gracias!